Sabéis que hace unos días celebramos, señores, la primera nosotvalatada solidaria. Seguro que estuvisteis la mayoría de los que estáis aquí, ¿verdad? Pues en esta nosotvalatada que salió todo el día en el progreso, gracias a todos vosotros, se recalcarán más de 3.000 euros. Esos 3.000 euros los vamos a encargar hoy a Cáritas para que los manden para el pueblo de África. Nosotros vamos a seguir trabajando, somos un grupo de personas que estamos trabajando. En esa próxima ocasión, para ser, dentro de nada, vamos a tener otro evento, pero ya para una causa un poquito más cercana. Y los tenemos cortando, ¿vale? Vamos a seguir programando, tanto para causas cercanas como para causas que están un poquito más lejos. Somos todos hijos de Dios, a los 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 que sean reales, de Ferrol, de Madrid o de Somalia. Entonces, vamos a seguir trabajando con el adobo de todos vosotros. Y le voy a pedir a Don Ángel Fernández, el responsable de Cáritas, en Ares, que me acompañe para recibir ese dinero. Y voy a pedirle a los niños y a las personas que están al fondo, que como todos sabéis, trabajaron muchísimo, vendiendo rifas, repartieron chocolate, con sus mandiles, que estábamos todos buenísimos. Vamos a pedirles que se acercen con el dinero y que le hagan entrega a Don Ángel Fernández de todo lo que va a dar. ¡Veis a cercanos, amigos! ¡Veis a cercanos! Y vamos a pedirle a la iglesia, si pueden, repartieron, por favor, que se acercen para estar con él. Y vamos a tener unas palabras también para vosotros de él. Gracias. 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 Gracias.